Hace un mes, los vecinos, como vos verás, el enrejado es cero ceguera, nos permitió darnos cuenta que por la noche venían elementos con un ómnibus muy importante, venía de Tucumán en ese caso, y dijimos algo está pasando acá. Y como veíamos que no eran ladrones, obviamente había este otro proyecto. Entonces, en vez de quedarnos en la duda, como hacíamos siempre los ciudadanos que nos sentimos tal, dijimos a ver qué pasa. Entonces hablamos con una persona que estaba a cargo del cuidado del club y nos manifestó que estaban en esto. Efectivamente, las tres bases que ustedes ven detrás mío se han sido concluidas. Y a su vez, a mi derecha, ustedes están viendo la empresa que ha colocado la cuestión en base a la cual se puede llegar a controlar posteriormente el uso real de la antena. O sea, aquí lo que dijeron que van a instalar una antena de telefonía. Exactamente. No es que nos dijeron, sino que los dos elementos que te digo, las tres bases, más este que es el centro de control, han sido hechas, no es que van a ser. Entonces, frente a lo cual, los vecinos, muy sabiondos de que la construcción de salud es colectiva, dijimos basta. Y entonces nos planteamos una línea de trabajo con los tres actores implicados, en este caso el club, planteando que el club, por la ley provincial, el artículo 10, plantea que está prohibido, no es que se aconseja no hacer, sino que está prohibido la construcción de estas antenas en lugares públicos, llámese educativos o clubes. En segundo lugar, trabajamos con la empresa, justamente para plantear que no estamos en contra de la empresa, sino a desfavor de que siga existiendo aquí la antena. Y tercero, con la propia club, este último es lo que pudimos avanzar cero, pero con los otros dos avanzamos mucho. Hemos agotado toda esa instancia, apelamos al gobierno de la ciudad, que es la municipalidad, que lamentablemente en su momento dio la autorización para que efectivamente se hiciera. En criollo, la empresa no está trabajando fuera de la ley, está trabajando bajo la ley. Entonces lo que hemos dicho a Corral y a su equipo, es que nos parece clave desactivar las decisiones tomadas para que esta antena en verdad sea relocalizada. Y en eso estamos. El intendente ha asegurado esta mañana que él no hará absolutamente nada, que no estén los vecinos de acuerdo y participando en la solución, lo cual es maravilloso.